Hola, bienvenidos a un nuevo video a mi canal Cocina y Cupones con Cristina. Este día les estoy mostrando lo que viene siendo estos ricos y deliciosos chocolates Kinder Joe. Esto lo estuve agarrando en la tienda de Quarmat. Su precio original es de $1.48. Yo los estuve agarrando por la cantidad de $0.37 porque como sabemos la tienda de Walmart tiene el 90% de descuento, el 75% en lo que viene siendo productos de Navidad. Y como podemos ver estos chocolatitos son de Navidad, ¿verdad? Ellos no están marcados, no hay ningún rótulo que diga que están en limpieza o que están en clearance o que tienen precio reducido. No tienen nada. Yo los estuve escaneando porque vi que eran productos de Navidad y me estuvieron escaneando por $0.37 de dólar. Lo que me parece que es un buenísimo precio para este producto porque sabemos que estos productos son caros. El precio original es de $1.48 de cada uno de ellos. Yo estuve agarrando lo que viene siendo $0.40 de estos huevitos por $0.37. Me salió un total de $14.80. Para ellos no hay cupón pero si usted tiene algún cupón que califique para este producto usted lo podrá utilizar, ¿verdad? Yo les estaré mostrando lo que viene siendo mi factura. Allí pueden ver que dice que costaba $1.48, me ahorré $1.11 y el precio final es de $0.37. Si usted mira este producto en su Walmart y no está marcado, la invito como siempre les digo, escaneen los productos para que usted pueda ver si en verdad tiene un precio más bajo. Les invito a que se suscriban a mi canal Cocina y Cupones con Cristina. Nos vemos hasta un próximo video y si les gustó denle manita arriba y deje su comentario. Compártalo para que la familia siga creciendo. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós y bendiciones. Adiós y bendiciones.